¿Y esa poleta para quién es? Es para mi mamá. ¿Y si la probamos? ¿Qué pasa, nena? Es que él te iba a regalar un chocolate, pero me lo cabezo a ver. Este abrazo es el mejor regalo. Recibe nuestro mejor abrazo en este mes del amor y la amistad. ¡Gracias! ¡Gracias! Hay niños que enfrentan esto todos los días para buscar un vaso de agua potable. ¿A ti cuánto te cuesta? Ya vamos a visitar a los abuelos, amor. No puedo ir, mamá. Ándale, mi vida, vamos. ¿Es en serio? No puedo ir. ¿Por qué no puedes? Es que están lavando mi playera de visitante y yo solo tengo la de local. ¿Cómo voy a ir de visita? No puedo. Cuando el fútbol se lleva en la sangre, ser tuso es inevitable. ¡Abuelo! ¡Qué verdad que pudieron venir! ¡Ah! 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 Tomas lo que te gusta. Deliciosa leche con el auténtico sabor a chocolate Hershey's. Ahora con extra calcio y su deliciosa nueva imagen. Llévate todo lo que te gusta en tu leche Hershey's. Deliciosa leche ahora con 25% menos azúcar y el auténtico sabor a chocolate Hershey's. Leches Hershey's. Diversión y nutrición hasta la última gota. ¡Buenos días! ¡Buenos días! Disfruta en esta época de los momentos en familia con KFC y sus ocho deliciosas piezas a solo 99 pesos. ¡Buenos días! ¡Gracias! Tú que esta noche no puedes dejar de recordar Quiero que sepas que aquí en mi mesa para ti tengo un lugar Por eso hay muchas cosas más Ven a mi casa esta Navidad Por eso hay muchas cosas más Ven a Telemundo esta Navidad Ven a Telemundo esta Navidad Por eso hay muchas cosas más Ven a mi casa esta Navidad Por eso hay muchas cosas más Ven a Telemundo esta Navidad Por eso hay muchas cosas más Ven a mi casa esta Navidad Por eso hay muchas cosas más Ven a Telemundo esta Navidad Por eso hay muchas cosas más Ven a Telemundo esta Navidad Ven a Telemundo esta Navidad Esa Navidad Es un mundo de emociones Ven a Telemundo Esa Navidad Es una Navidad Ven a Telemundo esta Navidad Te invitamos Ven a Telemundo Ven a Telemundo esta Navidad Gracias por ver el video.